¿Qué tal gente de Enduro? Bienvenidos a nuestro programa, hoy los saludamos desde la carrera cuarta donde está la gran mayoría de almacenes para motocicletas a nivel de Neiva. Bueno señores, estuvimos un poco perdidos por los horarios que se descuadraron por las fiestas del San Pedro pero ya otra vez estamos domingo 6 y media de la tarde y miércoles 6 de la tarde para tenerles toda la información del motociclismo a nivel regional y a nivel nacional. Bueno señores, vamos a entrar en materia, ¿qué tenemos esta semana? Iniciamos con la sección de lanzamientos que nos trae la Kinko Like 125, un espectacular scooter con un estilo muy europeo, ahora lo dejamos con las imágenes. La marca Kinko representada en Colombia por Autecu hizo el lanzamiento de la Like 125, un scooter con un estilo muy europeo que mezcla el diseño clásico con el moderno denominado como retrochick. Esta motocicleta viene equipada con un motor de 125 centímetros cúbicos, con encendido electrónico, con freno de disco en las dos ruedas, con doble amortiguador trasero y con una gaveta frontal que tiene un novedoso sistema para conectar dispositivos electrónicos. También cuenta con posapiés rectoáctil para el pasajero los cuales son activados desde la parte delantera de la motocicleta. Kinko Like es una apuesta muy interesante que hace la marca Kinko para posicionarse en el segmento scooter en Colombia. Muy pronto la podrán encontrar en los concesionarios de la marca a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para probar la nueva línea de lubricante Celerity, combinamos el duro trabajo en las calles con Sebastián Tatán Mejía. Celerity es la nueva línea de lubricantes desarrollada exclusivamente para proteger al máximo la vida y el desempeño de las motos que trabajan duro. Nuevo Celerity, bueno para tatán, bueno para ti. En Anroer, su casa de confianza encontrarás motocicletas Auteco, Kawasaki, Bayat. Kinko, Atención Personalizada y Crédito Fácil, Repuestos Originales, Servicio Técnico. Siéntase respaldado con Anroer. Maxi Repuestos, el mejor surtido al mejor precio. Carrera cuarta número 2 a 35. Repuestos y accesorios originales, ventas por mayor y al detalle.